Son las 6 de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. Muy buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este martes, 4 de junio de 2024. 4 de junio. Estamos en vísperas del 6 de junio. Vayan recordando ustedes lo que pasó el 6 de junio. Un hecho que cambió la historia de la humanidad. Ya regresamos. Muy buenos días, doctor Fernando. Para usted, para toda la audiencia de La Hora de la Verdad, gracias por estar informándose con nosotros todos los días de 6 a 7 de la mañana. Recuerden, estamos en todas las redes sociales. También estamos a través de los sistemas de podcast en Apple Podcast y en Spotify. Usted puede escuchar La Hora de la Verdad. Está los titulares del día, el editorial del doctor Fernando Londoño, la entrevista del día y al oído para que usted los pueda compartir. También usted puede compartir el contenido a través de WhatsApp, a través de nuestra línea que está disponible para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y recibir allí las notificaciones. El 322-725-0198. 322-725-0198. Cada vez somos más los que estamos en la comunidad de La Hora de la Verdad. Ahí ustedes reciben las noticias de último minuto, tanto en Colombia como en el mundo. Y gracias a todos aquellos los que hacen posible que La Hora de la Verdad esté al aire con sus donaciones en el Banco de Vivienda Cuenta de Ahorros de La Hora de la Verdad. Aquí dejamos el número de la cuenta, dejamos el link de La Hora de la Verdad para que usted pueda contribuir y hacer posible que estemos al aire día a día entregándoles a ustedes La Verdad. Seis de la mañana, tres minutos. Bienvenidos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia en La Hora de la Verdad. En Colombia, ¿constituyente o no constituyente? Con Petro no se sabe porque, como lo diremos en La Hora de la Verdad, él es un hombre enfermo. Es un hombre enfermo, gravemente enfermo. Bueno, entonces, dijo que habría constituyente y con el mismo sombrero puesto dijo que no habría constituyente. ¿En qué está Gustavo Petro? ¿En qué está ese hombre enfermo de una terrible enfermedad de la que tendremos que hablar con toda tranquilidad, con toda serenidad? Pero esto no puede seguir siendo así. Cero, y van tres camiones con explosivos. El último cerca a la base militar de Apiaí. ¿Qué se sigue? Esta semana y la entrante son dos semanas cortas. El próximo lunes, también el lunes feriado en Colombia, lunes en Miliani. Próximo lunes, semanas cortas, el Congreso de la República, parece que hoy se aprueba la reforma pensional para que Petro se pueda robar las pensiones de los colombianos. Atentos a eso. Asesinan líder en Buga. Alfredo Alonso Osorio fue asesinado. ¿Renunció Carlos Camargo, defensor del pueblo? Doctor Camargo, nadie creyó el motivo que usted adujo para retirarse de la defensoría del pueblo. ¿Qué pasó? El pueblo colombiano quiere la verdad. Usted fue su defensor. Defiéndelo con la verdad. ¿Por qué se va? Ah, ¿porque tenía compromisos académicos? No me diga. ¿Y así se hizo elegir defensor del pueblo? No. No, doctor Camargo. Diga la verdad. El puente está quebrado. En el Atlántico se cayó un puente. Una verdadera tragedia. Pero hay más puentes que están que se caen. RCN está haciendo un trabajo muy importante sobre el particular. Hay un puente en Barranca Bermeja que está próximo a un colapso. Pero son muchos los puentes que están literalmente caídos. ¿Qué pasa con los puentes? ¿Qué pasa con el puente del Quindío? Necesitamos saberlo. Obras sin terminar en Chocó por valor de 100.000 millones de pesos. Esos son los chanchullos, amigos. Son los chanchullos. Es una vieja técnica para robar. Se ponen los trabajos más costosos. Los que más dinero le dan al contratista. Se ponen bien baratos. Y entonces, los otros trabajos se ponen a un precio altísimo. La plata se acaba cuando se ejecutan las obras de precios altos. Y ya no hay plata para los otros trabajos. Chanchullos. Chanchullos. 100.000 millones de pesos en Chocó. ¿Tiene descendencia Arturo Cova? Me imagino que todos sabemos quién es Arturo Cova, ¿no es cierto? El personaje inolvidable de la vorágine. Parece que tiene descendencia. Intervenida Sabia Salud no da medicamentos. Van bien esas intervenciones de la salud, ¿no es cierto? Los afiliados a Sabia Salud se lo pueden contar a ustedes. Para el nuevo defensor del pueblo, habrá una terna probablemente de mujeres. ¿Por qué? Un capricho. Pero así son las cosas. Se incautan de propiedades lujosas a un criminal, al diablo. Deportes. Lucho Díaz. ¿Qué va a hacer del destino de Lucho Díaz? Algunos dicen que va para Arabia Saudita. El general Luis Cardoso se posesionó como comandante del ejército. Petro no estaba enfermo ese día. Asistió a la posesión. Llegó a tiempo. Vale la pena hacer la pregunta. Asesinen dos niños de seis y ocho años en Candelaria Valle. No los querían asesinar. O no era la intención directa asesinarlos. Iban a asesinar a quien iba con ellos. Esa es Colombia, señores. Esa es la potencia de la vida. Dos niños de seis y ocho años. ¿No se les parte el corazón? De solo decirlo. De solo oírlo. Tres jóvenes fueron asesinados en Cartago Valle. La potencia de la vida, doctor Petro. Capturado un sujeto acusado de cuarenta asesinatos cometidos entre Huila y Antioquia. Atentados en Acacias. Meta. La potencia de la vida. En el mundo internacional. Se inició el juicio contra Hunter Biden. Una tragedia familiar. Una tragedia personal. No hay duda. Fue drogadicto en gran escala. La pregunta es si siendo drogadicto comprobar más. Hunter Biden. Una tragedia para el presidente Biden. Los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos tienen serios problemas. A propósito. ¿El presidente Trump tendrá restricciones a derechos y privilegios? Lo pregunta la revista Time. Israel. Propone un nuevo acuerdo de cese al fuego. El presidente Biden apoya. En Israel, los ministros de derecha dos renunciarían. ¿Qué dice Hamas? Parece que todo está ahora en manos de Hamas. La presidenta de México es Claudia Sheinbaum. Descendiente de judíos. Su padre o su abuelo. Un judío comunista. Vaya, vaya, vaya. Las cosas que pasan en la vida. Pero así fue. Claudia Sheinbaum es la nueva presidenta de México. Amiga de Gustavo Petro en la época del M-19. Dios nos bendiga. Un ataque en Plaza Pública de Alemania. Varios heridos. Un policía muerto. Empieza temporada de huracanes en el Atlántico. Se decía primero que iba a ser una de las más duras o la más dura de todas las épocas. Parece que no. Que iba a ser una temporada normal de huracanes que son terribles. Que más vivas tres mujeres lesbianas en Argentina. ¿Qué horror? Bukele, presidente de El Salvador, asume la presidencia por un segundo periodo. A Gustavo Petro, claro, no le gusta. Amenazan a los jurados del juicio a Trump. Era secretos. Nadie podía saber quiénes eran esos ciudadanos que iban a juzgar a Donald Trump. Parece que se supo y parece que los están amenazando. La economía de los Estados Unidos no está creciendo lo que se creía que iba a crecer. El presidente Biden permite a Ucrania atacar a Rusia con sus armas en Rusia. Deportes. 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 Real Madrid, campeón de la Champions. Los hinches del Real Madrid podemos estar muy complacidos. Le ganó 2-0 al Borussia Dortmund. La guerra de la Champions. Inicia juicio contra Hunter Biden. Lo dijimos. Y 80 años del día D se cumplen pasado mañana. ¿Ya lo recordaron? de todo esto queridos amigos se habla en la